Simplemente Genial, miel, miel Vamos, dale Y esto que suele, que suele, que suele Éxito, éxito, éxito Por este juguete De los hermanos flores Genial, miel, miel Ahora todo el mundo en casita La fanática le decimos lo de Genial Levante la mano arriba Levante la mano arriba A ver, ¿dónde están los bloques que bailaron con Genial? Levante la mano arriba Levante la mano arriba Vamos, que suele, que suele Como dice A un recuerdo de que te vi Más hermosa y tan sexual Eras tan pequeña Humildemente lo mejor de mi vida Quiero que siempre Estés muy bien ¡Cállalo, cállalo! Aunque a veces me haces llorar Muchas veces me haces llorar Igual te amo Y todas las noches le pido a Dios Si piensas dejarme Que sepan cuidarte Así como lo hicimos ¡Cállalo, cállalo, cállalo! ¡Cállalo, cállalo, cállalo! Dios mío, no pudiste darme el mejor regalo ¡Cállalo, cállalo, 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 cállalo! ¡Cállalo, cállalo, cállalo, cállalo! ¡Cállalo, cállalo, 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 cállalo! Dios mío, no pudiste darme el mejor regalo Ojalá que cuando se vea de mi lado ¿Con quién se va a nacer? 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 ¿Con quién se va a nacer?